Esta noche saldré a emborracharme, andaré por las calles de esta ciudad tan grande. Muy bien, acá estamos, nuevo bloque de 678 Feletti. El 14 vas a competir como candidato a diputado nacional por la ciudad en las primarias. En las primarias. La verdad que es un honor acompañar a la Presidenta en la boleta y acompañar al Ministro Boudou. Algunas cosas de política económica debemos haber hecho bien porque el Ministro integra la fórmula y yo voy de primer candidato a diputado en un distrito importante, o sea que se supone que la política económica puede ser sometida a consideración de los votantes. Sí, nosotros tenemos una buena expectativa, yo creo que a pesar de los resultados de lo que es la elección local, pensemos que el jefe de gobierno Macri hizo una campaña hablando, diciendo estamos bien, vamos bien. Eso no hubiera sido posible si los trabajadores no tuvieran incertidumbre sobre su empleo, si los comerciantes no vendieran mucho más en las grandes avenidas comerciales de la ciudad, si los restaurantes no estuvieran llenos. Esa sensación de bienestar, bueno, hay que ponerla en valor porque es resultado de políticas nacionales. Creo que es el momento para decirlo y apropiarlo y creo que además es un momento en el cual tan mal no nos ha ido, tan mal no nos ha ido en la elección. Señor, vamos a un nuevo corte y ya volvemos.